Dancemos unidos aún bajo las fuertes lluvias del dolor Llevemos las cosas que sólo se guardan en el interior Para hallarme en ti y tu hallarte en mí en el resplandor Que la libertad que es paro que alumbra a nuestro favor Quitemos del suelo todo lo que impida el sueño amador Debemos que el mundo tenga su desierto y su flor Vivamos día a día esta compañía con igual fervor Pues ahora también siento en el alma habitar el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!